Encontrar mi amor, Liz Rojas, bautista, de parte de chicha, de chiquita En un charco de sangre, por su indicequicia, se condenará Verso, su amor, César, lagrimita, mi nena Melanie, famosísima Es el aguichito Salud para Diablito Son los incorregibles de Caleras Ay, que teléfono tan chingones, eh Con los ramos, pastillas, estaba chingoso Ya me trajo un teléfono de la manzanita Dice, somos y seremos, pastillas, y amazakis Y aquí nos reportamos contigo, Jorge Prozo El panza, el chaleque, el karateka, para el perro, para el burger Dice, para oca, el piraca, para el ciro del calaca El chingla, para alguien, para, por siempre contigo, Jorge Muchas gracias, carnalito Dice, quiero oír un cantelazo, Jorge, por favor Que se oiga Hace ratito vimos bailar la salsa la gente de allí en esa zona Muchas gracias, como sonideros, nosotros venimos de varias partes Ponemos temas en Tlaxcala, en Testongo, en Querétaro, Puebla, Toluca En Cuernavaca, Morelos, demás lugares donde nos hemos presentado Pero siempre hay gente amante de la salsa Por supuesto, hace rato, vean mis padrinos que puse una salsa bonita Y ahorita viene una salsa chingona para ustedes Pero antes, vean ustedes esta lona Eso fue lo que hicieron mis alcanos en su 27 aniversario Sonido de Chaco, Jorge, Faso, Luso Los payasos de la Boca y Saigados Nuevamente, por respeto y agradecimiento, digo, los hombres de ellos El Cheto, Lampir, el Pulga, el Reynoso, el Payasónico El Toche, el Bruja, el Lobo, el Pantera, el León, el Yogi El Enel, el Paco, el Lecerrín, el Cookie El Violín, el Vicky Yulio, el Cupillo, Molleja El Ganso, Costa, Pérez Ah, chingas, a ver raro eso, ¿no? Es el Ganso, el Costa y el Pérez No lo vayan, pues anda al jure El Cuevas, el Perro, el Pina, el Pina, el Niño, el Mal, el Huicho El Chuy, el Español, el Totopos, el Chupis, el Cabo, el Pájaro Bascota, Yobas, Bombas, el Perra Y el Aguacate, a chingar Abonos tan gustosos El Aguacate, bueno Vamos a bailar, porque es un tema sabroso Dentro de la música salsa, lo habíamos dicho Un homenaje que nos rindió el grupo Nietzsche en lo original Este es el original, no es el de... ¿El de quién? Vamos a bailar, ese tema nos dice Homenaje al grupo Nietzsche que nos rindó los solceros de México Agárense en pareja, jóvenes Esta es una salsa de gozo Para los chiquillos de la comida y la salsa Esteban nos dice Esto es México México ¡Bachanderos! ¡Sol! 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 y 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 hay voces y el papel de río y con un chambado en el cielo es por eso que estoy en los días que leemos en los días que leemos donde me ausentía sabe bien que me muevo todos estos son cariños con dos en la tía ni siquiera la pena que un día sé aquí sobre el sacero conmigo cuando se saltó el limón como dice que todo, que todo, que todo que todo que todo el mundo te cante que todo el mundo me viste el celoso en sobre el bird se separa el maqui esclave coqui con el amigo todo el mundo me viste y el abuelito Después Mari Montes, yo sé, el papo que me arrepienta, clavar, esclavita, no me caes, si no sé si no puedo apretar, no me caes, que 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 no me caes, Ojo conto, a ver, no te piden, se los da el mal. Aquí está la PSK, comidia, paso. ¿No te piden? ¿Está todo? ¿Está todo el oso? No te piden, me piden, me piden, me piden. No te piden, me piden, me piden, me piden, me piden. ¡Ahí viene el sabor! ¡Usa noche con el que plazo! El oso en cartilla. ¡Ándale! las tortugas para sentar rato no cuento no quiere nada no quieren que se encuentre en los panchitos rojas en los bolos en los paradas ¡Vengan los zumbas! es lo que me gusta en los bolsitas chulas antes de los paradas después porque ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!